bienvenidos a un nuevo vídeo de battlecats el día de hoy salió un nuevo stage no lo toqué aquí está es llamado awakens y bueno también este nos dieron un stage que no es del evento que es sport nike y sport day awakens a ver esto también no le tome screenshot le voy a tomar el screenshot para el recuerdo vamos a estar probando primero el de ahí qué pasó vamos a estar probando primero el del evento vamos a estar probando primero el del evento porque me hace ilusión verlo sólo son tres unidades es el precio y listo esta es la receta que mayormente suelo utilizar cuando no sé qué fuentes o dos Que cosas vayan a venir en un nivel O Que pueda pasar Mayormente me pongo esto Con el Cat combo de Kulha Pan Porque me siento así más seguro De que puedo ganar O que por lo menos mis unidades Tienen más fuerza Y tengo una probabilidad Y bueno Eso me hace sentir seguro de que Puede ser Que lo haga Que me pasa el nivel en la primera Se quedó volando en el aire Me parece que esta es una unidad Que congela Ok, siguiente A ver Por cierto Para Ya he puesto unos retos He puesto un blog para que me hagan retos Y ya me pusieron algunos Así que Pronto estaré subiendo un video Con todos los retos juntos Si es que puedo Todos en el chat Ok, ok Ok, ok Es ángeles Tenemos Mucha oportunidad Le voy a dar una oportunidad A este gato Lo he probado ya Y ustedes también Y ustedes también lo han visto Tiene Tiene Una fuerza Considerable Vamos a darle una oportunidad Cuidado Si Si Y ahora si Esta bien Esta bien Esta bien Este Armado Rayos Ah Dale Por si Se preguntan Por qué Por qué Esta caminando Más rápido Creo que es porque Le di Un buff De De velocidad Si no mal recuerdo Con los ¿Cómo se dice? Con los No me acuerdo Cómo se llama ahorita Pero después Después lo digo Ok Tiene una distancia Demasiado corta Es un poco Un problema Pero Pero bueno Sirve De servir Sirve Tiene 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 ¡Gracias! Rayos, eso va a ser un problema. Ahora sí, pues. Ahora sí. Pero se murieron mis... Mis Uber. No sé qué decir. No me fijé en eso. No importa, ahorita salió la otra. Bueno, la otra Uber me refiero. Cabe destacar que el pequeño demonio ese que saqué, que es de Contralianz, es un pequeño demonio que saqué. Sirve, a pesar de que tiene un rango de ataque muy corto, pero si no lo proteges con med shots, pues no pasa, es muy malo, en ese ámbito, en ese aspecto, como se diga. No, ya vale la zanahoria. No, ya vale la zanahoria. Sí, que triste. Despuésista. ¿Estás decide? No, ya vale la zanahoria. Un momento Voy a salir para agregar algo más Por si acaso Disculpen por eso no quería discriminar a nadie ni nada Sí, sí me pasé de lanza ¡Gracias! Y así, señores, no se pierda la fe Perdón, damas y caballeros ¡Gracias! 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 Ya me aburrí, lo voy a snipear ¡Suscríbete al canal! 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 contra rojos, oscuros y metálicos por cierto este el gato cámara le puse el buff de bueno le compré el buff de este tener crítica porque esto de por sí no tiene crítica el gato cámara uh ah m 2 2 2 2 2 3 2 2 5 6 6 7 7 8 9 ¡Gracias! Sé que este nivel está tardando más o menos Pero la verdad es que estoy haciendo esto así Para poder reunir dinero suficiente Para sacar todos estos 3 Ubers en un solo tiro Así que con calma gana la Tortuga ¡No! Bueno, ya ¡No! Bueno, ya ¡No! Bueno, ya Primero un screenshot y listo Supongo que la forma verdadera del gato es de deportes O no sé, vamos a ver Vamos a ver primero Aquí está Ok, solo gana de Avoid Bueno, Warblocker, pero yo le digo Avoid Meh, está bien A continuar ¡No! 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 Yo lo siento así ¿Ustedes qué opinan? ¡No! 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 No quiero tampoco que esto demore tanto. O no quiero sentirme que estoy atacando y no bajo daño. Quiero atacar y sentir que hago daño. En el juego no lo mal piensen, por favor, ni tampoco lo mal interpreten. Y si, voy a usar ese Yamato, Yamato algo, Principe, Yamato algo así. Mira, porque es bueno. Yo lo probé y es bueno. ¡Suscríbete al canal! Recién me dejo de dar cuenta que la cabeza gigante ataca con su zapato. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Rayos Siempre que vean a esa cerda Bueno, en el buen sentido Literalmente es una cerda El acerdo de color azul Que da Vape, que son olas Olas de ataque Piensen en esto Que no tengan unidades O que no hayan puesto unidades Anti-vape, o sea anti-olas Piensen en esto En ganar antes de Que pierdan, nada más Aunque parezca Ilógico, extremadamente No lógico Es lo que yo pienso Debo ganar antes de que eso me gane Porque si no Me va a Matar todos los Mitchells Y pues ya valió zanahoria Mira, vamos a esperar Me voy a esperar Un saludo Te voy a esperar No debo Que no hayan puesto No hayan puesto Crime No hayan puesto No hayan puesto Que no hayan puesto Debo Mira, que no hayan puesto Cualquier No hayan puesto Que no hayan puesto No hayan puesto Y pues ya no hayan puesto ¡Gracias! ¡Gracias! Integrarán como unidad porque está bonito O sea, está bonita la unidad como enemigo Y pues, no lo sé Y me refiero a que es un custom porque no se encuentra en lo que es este El libro ese de enemigos O no lo he visto Voy a revisar después ¡Gracias! Como diríamos en StarCraft A más click ¡Gracias! 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 Se van a dar un beso Y eso se considera unidad roja y blanca O solo blanca Porque los perritos están abajo ¿Cómo será? ¡Gracias! 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 Oh vaya, eso ya es todo Y completé una misión Tengo que hacer esto 20 veces más, al parecer Bueno Lo haré luego En fin, eso es todo lo nuevo Yo estaré Publicando un blog Si rayos no puede completar A Yamato Awakens Yo prontamente publicaré un blog en Amino En Amino Battlecats En el que pues Este todo lo que Lo que he jugado hasta ahora Y así pues Y también Lo que salió últimamente Así que no olviden darle un vistazo O pasar a saludarme Por ahí Siempre dejo el link de mi Profil de Amino en la descripción Así que pueden ir a revisar por ahí O en algún otro video En fin Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y bueno Hasta luego